Hola amigos de Letras Chiquitas, mi nombre es Turón. Les vengo a platicar del libro Díganme si estoy mintiendo, del autor Eduardo López Cruz. Bueno, este libro me lo recomendó un profesor de mi escuela. Es sobre relatos históricos de San Luis Potosí, que si te los cuenta tu papá o en una plática con tus abuelos, no los creerías. Entonces, lo bueno de este libro es que vienen con el cuerpo original de la nota periódica. Hay varias historias que están interesantes. Entonces, como repito, no te las creerías tú. Hay una historia que es de tortillas hechas de ataúd. Esto se trata porque un periodista sacó la nota de tortillas hechas de ataúd. Y la nota periodística, como les digo, son notas originales. Lo de pan de muertos es original, pero tortillas de muertos no es algo muy común de la actualidad. El día 28 de enero de 1924, el periódico Acción alarmaba a los potosinos con una noticia que a simple vista cumplía su cometido. El reportero del periódico, cuyo nombre no aparece en la edición, Acción ratificaba a Diago, aquel que reza Johnny en la paz de los sepulcros, creo. Porque él pidió un vaso de agua en una tortillería, Entonces, vio pedazos de ataúd, pues con eso preparaban las tortillas, con los pedazos de ataúd. De algo que sí estamos seguros es que yo ni en el ataúd descanso, pero algo que estamos seguros es que si no descansamos o si no existe la resurrección, por lo menos vamos a terminar en un taco. Bueno, hay otra historia de un niño que se murió de sueño. Este niño repartía periódicos en las calles de San Luis Potosí. El niño, pues la empresa del periódico hizo un acuerdo con el cine para que dejaran entrar a los niños que repartían periódicos los domingos. Entonces, pues el niño fue al cine, pero el cine estaba lleno de adultos que ocuparon los asientos reservados para los niños. Entonces, el niño, la única acción que le tomó, pues fue subirse a la estructura del cine de arriba. Entonces, cuando la película ya iba a empezar, las luces estaban apagando, ya la película iba a comenzar. El niño empezó a cerrar poco a poco sus ojos hasta que cayó, pues obviamente murió. Pero irónicamente, donde cayó, pues los asientos estaban vacíos. Y bueno, pues el niño murió. Y este libro me gustó mucho porque hay historias que son increíbles de creer. Y pues este libro se lo recomiendo mucho para que sepan un poquito más de la historia de San Luis Potosí. Y pues es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós.